Es un buen tipo muy viejo Ahora le toca al rey de la casa En tu día papá La Municipalidad Distrital de Majes invita a disfrutar del agasajo por el Día del Padre Con divertidos juegos, premios, regalos y sorteos de presentes Además, rica parrillada Este sábado diecisiete, diecisiete de junio En el Parque Recreacional La Alameda Pedregal Y a partir de las cinco de la tarde, comienza el bailetón Con los mejores grupos Después de su gira por la capital, Lima, llegan El grupo Sumac Sumac Perú La potencia musical más grande del Perú Yolandita Ivón Tu Yolandita Ivón En un concierto exclusivo para papá Miguel Y su grupo Caracol Con la rica cumbia Tu grupo Invasión Tropical Será un día inolvidable Con todos los papás majeños Sábado diecisiete, diecisiete de junio Desde las diez de la mañana En el Parque Recreacional La Alameda Pedregal Majes Ingreso libre Te esperamos papá Municipalidad Distrital de Majes Con la fuerza de toda la sangre Te saluda en tu día papá Tras niidée de junio En la cug girl En la cug wellbeing En la cug chilli es una pied мнla fie En la cugou En la cugoula fire